hola hola mis chulis que tal espero y deseo que os encontréis todos y todas muy bien bueno pues hoy os vengo con un mini un mini vídeo de unas dudas que os surgen a algunos algunas suscriptoras en este caso que habéis sido algunas que me lo habéis preguntado entonces he decidido hacer este vídeo supongo que habrá más gente pues que tenga estas dudas y perdonar las que ya lo sabéis pues que os será aburrido no lo miréis bueno vamos a ver la duda se trata de que hay quien no sabe dónde está la i ni dónde están cuando os digo por aquí arriba a la derecha os dejo en la i el enlace al vídeo que hice tal un tutorial un vídeo lo que sea pues hay gente que no sabe dónde es la i y también dónde está la cajita de información de los vídeos que ahí está la cuestión hay muchísima gente en esto que no sabe dónde está la cajita de información miraros estoy grabando desde un móvil porque la mayoría de la gente actualmente pues mira youtube desde móvil y si estáis mirando youtube desde desde un ordenador pues no cambian estas opciones que os estoy comentando vamos a ver la opción de la i de las etiquetas las que se llaman en youtube etiquetas pero yo suelo decir en la i aquí a la derecha vale como podéis ver encima del vídeo arriba de todo hay cuatro opciones por la izquierda tenemos la de las rayitas con el signo más esa es para poner el vídeo si le damos ahí ponemos el vídeo en favoritos la que le sigue que la flecha esa es para compartir el vídeo para compartir este vídeo el vídeo lo podéis compartir con personas en concreto lo podéis compartir con en redes sociales messenger whatsapp en youtube donde queráis dándole a la flechita os aparecen todas las opciones mirar vamos a darle a la flechita y veis que arriba aparecen personas y si le dais a más pues nos aparecen redes sociales ya veis pinteres le damos a más incluso si bien si le damos a la siguiente que ahí tenemos la de las tarjetitas la y le damos a la y y nos aparece el tutorial que yo os digo que en este vídeo en concreto pues os estoy diciendo que es la cajita del álbum que había hecho si pinchamos aquí vamos directos vamos directamente al vídeo al vídeo en cuestión que es el de la tutorial de la cajita vale ya no le doy para que no se escuche bueno pues estamos en éste ahí está y luego tenemos los tres puntitos de la derecha que aquí ya tenemos lo de subtítulos denunciar el vídeo por si vemos un vídeo pues que contiene algún tipo de bueno pues de ilegalidad o lo que sea pues le damos ahí ya veis bueno pues la opción de las etiquetas es en la i y diréis vosotros bueno y como me aparece pues mirar le damos a play al vídeo y ahora no se ve veis no se ve bueno pues le dais con el dedo arriba en el vídeo aquí a la derecha y ya os aparecen las opciones vale simplemente dando con el dedo arriba a la derecha del vídeo mientras está en play y estando en stock ya aparece bien vamos a la cajita de información donde está la cajita de información de todos los vídeos pues mirar la cajita de información de todos los vídeos fijaros en el título del vídeo está debajo del vídeo y fijaros en una flechita muy pequeñita que hay a la derecha pinchamos en esa flechita y vemos que se nos despliega todo este texto que en este caso es el que yo dejo en la cajita de información aquí cuando os digo la cajita de información os dejo tal enlace os dejo tal cosa pues simplemente debajo del vídeo en la flechita de la derecha tenemos la flechita para abajo si le damos sube la flechita para arriba y se despliega la cajita de información y si le volvemos a dar la cajita de información desaparece bueno pues ya veis que fácil y sencillo pero claro es todo saberlo y bueno los comentarios sabéis que debajo del de aquí del vídeo pues aparecen unos vídeos relacionados que bueno y luego al final los comentarios para comentar donde pone comentarios ahí añadimos nuestro comentario que sabéis que me gusta que comentéis en los vídeos aunque sea para saludar a las compañeras y a los compañeros bueno pues nada más espero que os sea útil este este pequeño vídeo y un besillo ser felices y nos vemos en el próximo vídeo chao chao